El 4 de febrero de 2018 se realizarán las elecciones presidenciales y legislativas en nuestro país. Ese día el Tribunal Supremo de Elecciones ubicará una lista de electores fuera de cada Junta Receptora de Votos. En ella deberá buscar su nombre y número de elector para facilitar a la Junta Receptora de Votos la búsqueda en el padrón. También el elector puede llamar o enviar un mensaje de texto al 1020 con su número de cédula para conocer previamente dónde le corresponde votar. Una vez que el elector ingresa a la Junta Receptora de Votos debe entregar su cédula. Al elector a su vez se le van a entregar dos papeletas, una de color blanca para presidente y vicepresidente y otra de color celeste para diputados. En ese momento el elector debe verificar que las papeletas incluyan las firmas de los miembros de mesa y antes de dirigirse al recinto secreto debe verificar que las papeletas no contengan ninguna marca. Al ingresar al recinto secreto la persona tendrá que marcar con una X la casilla de su preferencia y previo al salir del recinto deberá doblar las papeletas. Finalmente debe depositar las papeletas en las urnas respectivas de manera que quienes integran la Junta Receptora de Votos puedan ver sus firmas. Recuerde retirar su documento de identidad. Sea responsable con Costa Rica. Un voto informado es un voto inteligente.